Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, muchachos. Vamos a hablar con Adler. Qué obvio, Adler. ¿Qué hay para hacer, comando? Véntemelo todo. ¿Qué estás preparando? ¿Y para qué sirve la vuelta? ¿Y qué puedo con nosotros, sujetos de prueba? No preguntes. Me murieron. Conocí eso. Obviamente no lo suficiente. Cuando Harrow llegó a Langley, tenía mucho potencial. Curiosidad, intelecto, ambición. Traté de guiarle en esos primeros años. Tal vez no fui el indicado para hacerlo. La ambición de Harrow estaba mal enfocada. Bueno, sin duda eso le ayudó bastante en su carrera. Es quien tiene más influencia en la división de actividades especiales después del Livingstone. O sea, calambrita... Es pesado. ¿Qué o cuadra? Cuadra. Cuadrapléjico. ¿Dónde está la otra gente? No veo a la gente. Me preocupa la gente. Vamos a mirar a ver qué podemos hacer acá. Equipamento. Aumenta el espacio de lindaje. Listo. Tengo dos lucas, dos lucas. Equipamento. Asesino de élite. Repone placas y salvo a eliminar unidades de élite. Solo se necesitan... Listo. Parche rápido. Puedes poner placas con una mano. ¿Esto ya las tengo? Se las tengo todas, ¿no? Se las tengo. Herramiento. Me queda 1.600. Sobreviviente. Bélico. Firme. Última batalla. Listo ya. ¿Dónde estará la gente, huevón? ¿Dónde estará la pelada? ¿Dónde está el nicho? Esos maricas se esconden. Uno no los encuentra. ¿Dónde putas estarán? ¿Quién o no? Uno los va a buscar y no los encuentra por ningún lado. ¿Quién o no? ¿Dónde estarán escondidos? ¿Dónde estarán escondidos, mis amigos? Haciendo cosas perversas. No están por ningún lado, huevón. Fíjate que eso es preocupante. Eso es... Eso es preocupante. Por acá no hay nadie. ¿Qué es por acá? ¿Quién es esa? ¿La clave cuál será? ¿Cuál será la clave? ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? Manuel Noriega. ¿Alguien sabía lo que iban a hacer? Lo que llevaba a Watts a matar accidentemente a Mason. Después Watts fue capturado y reúnen Endes, el tipo que planeó todo. Con allí un infiltrado le hacía. Le disparó en las rodillas. Endes quería vengarse de Watts y lo dejó vivo. A propósito, para que sufriera las secuelas. Maldita enfermo. El man no tiene la columna dañada, tiene las rodillas. Este es el... Este es la habitación de la hembra. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Vamos a ver. Ter. Henry, estoy bien. Dile de mamá que no se preocupe por mí, que no crea lo que diga de noticias de por carajo. Los de los barrancones Verú, ocurrió casi casi y todavía me sigue afectando. Creo que lo llaman síndrome de supervivencia. Y ahora esto, tras el atentado Morbiv, por Recon, y luego parte de la silla porque creía que podía marcar la diferencia. Bueno, sin duda me llegó a la oportunidad y nos aseguró que sería fácil. Y esta vez será el rubro. No olvides que sigo siendo y yo sin importar. Listo ese sea. Esto es lo de loco. Las cosas que dibujo. ¿Quién es? Hay dibujos ahí raros. ¿Dibujos raros, sí o no? Cosas rarillas. Bueno, ya vaciamos mucho. Vamos para la misión. La casa sí tiene habitaciones, güey. ¿Y quién es este? Ah, este es el libro. Esta mañana la esperanza marcha en mi preocupación. ¿Por qué? Y sus violentos halagos cuando verme le hacen perder esa forma. Es difícil entender casi todo, pero de repente no me dice la palabra pantheon. Ahora Harro. Hace creer que nuestra causa es la más personal de lo que aparenta. Esto incide en temprano desde que se expuso al origen. Si no mantiene la concentración en el campo, me temo que sus emociones podrán llegar a ponernos en riesgo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el alemán este carrer verga? Hablando del culo mío, hombre. Armas. Armas. Ah, pero aquí Ah, es que aquí la del arma, madre Yo de arma no tengo nada Ah, sí, sí, tengo Bueno, señores Ay, madre Oye, ¿dónde están esos manes? Están perdidos Bueno, vamos a ver Vamos para la misión Hablaba mucha mierda Nunca imaginé que llegaría A esto con Jamie El plan de Aler puede ser arreglado Pero no tenemos nada que perder Ya no puedo explorar libremente La torre ¿Cuál torre? ¿Cuál torre? ¿Cuál torre, madre? De no poder explorar libremente La torre Vámonos Vámonos para la misión Esta no es una ciencia exacta ¿Crees que sobrevivirá? Es probable Traiganla, traigan la muñeca ¿Y todo esto es necesario? Me superan cinco y medio contra uno No me des una puta razón ¡Ya, basta! Solo dimos qué vas a hacer con esa arma biológica Esto no tiene que ponerse feo Pero no sería divertido ¿Qué? Por favor ¿Ok? Eres mejor que esto Va a hablar la hembra Ambos tomamos decisiones, Troy Yo me aferro a la mía ¿Y tú? Extraño como eras Bien, veamos si aún sigue ahí Ah, qué bueno Rá interrogatorio, ¿no? Se puso raro el asunto James, ¿estás ahí? James es ahí ¿Qué es esto? Adler lo llama separación Solo cálmate Vamos a ponernos relajados Para disfrutar El interrogatorio ¿Qué pasó? Este es tu verdadero yo Separado de todos los demás Necesitamos tu ayuda, Jane Hay un arma biológica Y estás planificando Un ataque de algún tipo ¿Puedes hablarme de eso? Puedo intentarlo Pero yo Nunca haría algo así ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué es esa? Ya La niña, la niña Ya llegué Todo va a estar bien No Algo pasó aquí ¿En tu casa? Dime, ¿qué ves? ¿Mami? ¿Papi? Jane, cariño, escúchame Está sangrando Estoy bien Fue un percance nada más Mami necesita que estés en tu habitación ¿Por qué tienes un arma? Jane, métete debajo de la cama Y no salgas por ningún motivo, ¿sí? ¿Cómo si jugarás a las escondidas? No quiero Jane Jane, por favor Ve bajo la cama, ¿sí? Escóndete ahí Te quiero Y yo a ti Un recuerdo de infancia ¿Tu mamá estaba en peligro? Sí ¿Por qué crees que estás recordando esto? Nunca dejé de recordar estas cosas, Troy Me hicieron lo que soy O era O quién seré, no sé Ahora ya no sé ¿Y el origen? ¿Significan algo para ti esas palabras? Tal vez Tiene algo que ver con mi espejo ¿Tu espejo? Sí Es alguien que sabe Alguien que sabe está adentro No te atrevas Maldita sea No tienes por qué decirles nada Necesito saber ¡Manten la boca! ¡Hasta! ¿A quién es? ¿Estás bien? Estoy en otro lugar Tengo que reparar el espejo Debo unir los fragmentos El fragmento oculto debe ser hallado Sigue las pistas El camino está trazado Tres números debes encontrar Y en su orden Los vas a usar Escritorio Exploradores Y fiesta del té De niña A mi mamá Le encantaba hacer búsquedas Del tesoro conmigo ¿Dónde estás ahora? Estoy Estoy en Vorkuta ¿Vorkuta? Estuviste ahí hace poco Ahí es donde ampliaste El arma biológica ¿A dónde fue después? No lo recuerdo Cuenta todo Y empecemos Trofeos Menos insignias ¿Para qué ganemos? ¿Listo la peleita? A mi mamá Le encantaba La emoción De la búsqueda De cifrar Un acertijo De tal palo Tal astilla Por eso Me ha encantado Tenerte a mi lado Todo este tiempo También lo extraño Trofeos ¿Cómo entro para allá? ¡Ay! ¡Puefucha! ¿Eso qué fue? ¡Puefucha! ¡Puefucha! ¿O qué fue eso? ¿O qué fue ahí? Otra Trabajando fuerte Eso se te graba Eso se te graba Entiendo Por favor ¡Puefucha! 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 Vino por el té y la amistad Cuenta a los invitados Y duplica la cantidad Duro, ¿no? Intento imaginarte en una fiesta de té Pasaron, Troy Pero no perduraron Algunas personas se encierran en su imaginación Yo hice lo opuesto Ay, weputa, y los números La marica A ver, aquí hay que hacer algo Vinieron por el té y la amistad Cuenta a los invitados y duplica la cantidad Cuenta a los invitados Uno, dos, tres, cuatro Ocho Ocho, ocho Trabajando fuerte busco mejorar Siempre anhelo lo mejor lograr Nueve Ocho Nueve Cinco Nueve Y ocho ¿Falta algo? Cuenta todo y empecemos Trofeos menos insignias para que ganemos Cuenta todo y empecemos Trofeos menos insignias para que ganemos Trofeos hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Bate ahora Por concerto Campeonato de fútbol Mérito y segundo lugar Seis trofeos menos insignias Menos insignias Un, dos, tres, cuatro, cinco Dice Cuenta todo y empecemos Trofeo menos insignias para que ganemos Entonces sería el uno Puta Yo tengo un orden ¿No? Escritorio, exploradores y fiesta del té Ahí sería uno Aquí sería Pues Uno Aquí sería ocho Aquí sería Trabaja fuerte Busca a la mujer Siempre logrando lo mejor Nueve No 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 Puta Volvemos a empezar Cuenta todo y empecemos Trofeos menos insignias para que ganemos Entonces sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y siete menos Un, dos, tres, cuatro, cinco Siete menos cinco Me queda en el dos No Tampoco El escritorio Ah, no El escritorio es este Toche Primero es este Aquí sería el Ocho El nueve Y el dos Tampoco Leer Escritorio, exploradores y fiesta del té Escritorio, exploradores Y fiesta del té Entonces sería Escritorio Exploradores Y fiesta del té Escritorio Escritorio Es un nueve Bien hecho Ocho Esa es la que yo no entiendo acá Trabajando fuerte Busco mejorar Siempre anhelo Lo mejor lograr Bien hecho Mejor Aquí sería Vinieron por el té Y la amistad Cuenta a los invitados Y duplica la cantidad Uno Dos Tres Y cuatro Entonces Ahí sería nueve Ocho Exploradores Serían dos Escritorio Exploradores Escritorio Siempre anhelo Lo mejor lograr Exploradores Lo mejor Profeos Menos insignias Así es como va Y los invitados Si duplica Lo mejor lograr Ah Entonces debe ser Lo mejor El ocho Escritorio Escritorio Exploradores Y fiesta Y fiesta de té Trofeo Menos insignias Los trofeos Serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y menos insignias Sería Un Dos Tres Cuatro Y cinco Sería uno Puta No me da Aquí cuantos Cacorros De estos Vienen Uno Dos Tres Cuatro Total serían Ocho ¿Qué es eso? Está difícil, parce, está difícil Llamo mucho tiempo Listo Por fin Uno No, se ama No, 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 no Jane, cielo Sálvate Cueste lo que cueste Jane Quédate aquí Mírame, quédate aquí y no hagas ruido Volveré por ti, ¿entendido? Sí, pero... Sé valiente Sé valiente ¿Nunca me contaste esto? Sobre cómo murieron No es algo que necesitabas saber, Troy Estoy en otro lugar otra vez Ya he estado aquí Es un laboratorio Están llevándose algo Pantheon robó un arma biológica de un laboratorio estadounidense ¿Recuerdas? Ya estoy empezando a recordar ¿Estás bien? Sí Aquí hay un fragmento de espejo Arriba de mí Encuéntralo Vamos a desbloquearte Encuentra respuestas ¿Estás operando con ellos? El elevador no sirve Parece que está conectado a varios generales Venimos ¿Cómo va todo? ¿Tienes algo para mí? Necesitaré tiempo, Troy Otro menos La droga que nos administraron no durará por siempre Volveré No le pedes absolutamente nada Lo sabes por esto ¿Y ahora quieres tirarlo a la basura? ¿Espera? 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 ¡Aaay! Se va bien, se va bien. Se va bien. ¿Qué está esta mierda, mano? Falta uno más. Ya no le importas a quién te está usando. ¿Quió? 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 ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Eso es. ¿Llegaste al fragmento? Falta poco. Siempre fui tan tonta. ¿Ayudar a los que nos arruinaron? Troy haría lo mismo por mí. Y los demás también. En verdad no recuerdas nada. Eso ya lo superamos. Déjame en paz. Nos recogimos. Otro fragmento de espejo. Falta uno no más. No quiero volver a pasar por esto, Troy. Puedes hacerlo. Lo que sea que estés experimentando. Parece más un proceso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién te mandó? ¿Ese es Wood? ¿O Mason? ¿Alguno de otros locos? Yo creo que sí. Wood o Mason. ¿Alguno de otros locos? Espera. Espera. Yo juego. Solo llegué a entender este momento años después. Antion está aquí. ¿Ya? Hay múltiples intrusos desde el norte. Mierda, Jane por fin nos está dando pistas, se está cooperando. No podemos detenernos. Woods, necesito que te encargues de esto. Sácale lo que sabes. Nos encargaremos del resto. Envíenles mis saludos. Zeb, cierra la sala. Escuchen, tenemos que darle tiempo a Woods, el que necesite. Si no le saca respuestas a Harrow, todo lo que estamos haciendo será en vano. No sé ustedes, pero yo no vine a morir y quedar olvidado en las páginas de la historia. Así que prepárense. Démosle esta bienvenida que se merecen. Listo, señor. Conmigo. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo. Con esa cohete. Todo esa mierda. Listo. Listo, listo, listo. Listo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Vamos para detonar varios acá. Ahí vienen... Que nos vas tuviendas, Uy, la puta. Allá tan, Estoy limpio, limpio, limpio Laos muchachos, relajados Ahí viene, ahí viene Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo lineado No, pero no le pego ni nada, hermano Listo Listo, limpio Listo, limpio No, le pegué, no le pegué, al otro lado, al otro lado Listo No, o sea, el dealer es muy malito, ¿no? Lo tiene ahí de frente, lo tiene a 5 metros y no es capaz de pegarle a uno, güey Uy, viene por ahí, viene por el otro Ven, pero al otro lado No juegan, no juegan, no juegan Uy, se metieron, se metieron, perro Metieron, güey Uy, quieto ¿De dónde? Listo M, cabeza, m, cabeza Excelente Excelente Bien, 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 bien A la derecha del camino Vamos a meterle el morterito Vamos a meterle el morterito ¡Lipio, limpio, 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 listo! Y está listo Tranquilo, muñecos, tranquilos Tranquilo, que está todo controlado Ahí hay uno Ahí hay uno en el árbol Uy, pues pucha, está el de arriba, güey Limpio, 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 mi amigo Un blindado, retrocedan Acubierto en el patio Está, ¿dónde, está, dónde, está? Ahí pucha No lo veo, no lo veo No lo veo, güey ¿Cuántos son? ¿Dónde está? Pucha, espere, espere Puta Con razón Con razón Con razón Con razón Con razón ¿Listo? ¿Dónde están? Ahí vienen, ahí vienen El helicóptero No, 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 no Sigamos con el Eso intento ¿Qué sabes del asesino? Estoy llegando a eso ¿Quién los mató? Crecí queriendo unirme a la CIA Como tus padres Creciste queriendo venganza Quería resolución Por favor Langley me acogió Los periódicos, la policía, mis tíos Todos contaban la misma historia Mis padres asesinados En un simple allanamiento Sucede más a menudo De lo que crees Pero siempre supe Que estaban equivocados Tal vez ahora Después de años de carrera Y varios ascensos Tal vez ahora Tendría acceso a la verdad ¿Qué averiguaste? Nadie tenía información De los asesinatos Así que con los años Busqué en todos los archivos A los que tenía acceso Hasta que al fin Llegué al repositorio Más confidencial Sus archivos no estaban ¿Crees que la CIA Te estaba ocultando algo? Ahora es mi turno Por supuesto Que ocultaban algo Woods Siempre tienen algo Que ocultar ¿Y tú? Eres débil e ignorante Para nada como yo ¿Quién es de esa hembra? ¿Es de ella misma? La droga está perdiendo Efecto, Jane Pronto volveré A estar a cargo Tengo que llegar A mi oficina ¿Qué hay en tu oficina? Me meto por ahí ¿Qué hay en tu oficina? Aún tengo el arma ¿Otra vez? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Encuentro un dispositivo para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, hombre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Coma mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero esta mierda! ¡Qué hombre! ¡Vamos! 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 Puta, pero camine rápido. Ay, a mí eso no me da, güey. No sea marica. No, 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 no. No, 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 no. Ya me corté. Yo no sabía bien qué hacer conmigo misma. Ese loco la diviraba. Esperanza. Bien. Disquete. Alguien encontró lo que estaba buscando por tanto tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira qué tiene dentro. Ah, tu madre también. P. Pantone. Uno. A. N. E. Cero. H. DT. Antón Van 5 Antón Autoridad otorgada por la operación MAD-260 Ventana de alto nivel de confiabilidad Objetivo en el sitio, alto nivel de confiabilidad Niño fuera del sitio LS, consideran de extrema peligro Un solo agente, limpiaron, dispararon, mataron Pretexto de instrucción en casa Emerson Black, División de Actividades Especiales Tenían copias De los registros de mis padres Historiales completos Y detalles de la operación en la que murieron La CIA misma Giró la orden Adler, güero Negativo Terminamos aquí Era la media huevona Ahí está Adler, güero ¿Ah? Casi nadie Fue Adler El hombre que te tomó bajo su ala Adler Mentira Eso significaría que tus padres eran agentes dobles O algo peor ¡Jamás! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a avisar Papi Por favor, despierta Por favor Tengo miedo Adler no pudo haber sido Pantheon Pantheon me reveló más que solo la verdad sobre mis padres Revelaron hasta dónde está podrida la CIA Asesinan a los suyos, los mejores Te manipularon No puedes creer lo que te dijeron Encontraron tu punto débil Hablas como si lo creyeras Tú no eres nada sin la CIA Woods Pantheon me acogió Y me mostró su visión de la agencia ¿Qué mierda quiere, Harrow? Este es un momento histórico crucial, Woods Estados Unidos está a punto de ser la única potencia mundial ¿Crees que una organización tan corrupta, tan decadente como la CIA deba tirar de los hijos de un nuevo orden? Asegurémonos de que eso no ocurra Después de años estudiando sus fortalezas, sus fallas, desde adentro Pantheon está listo para tomar el mando cuando el liderazgo actual caiga Cuando los humillen y desprestigien Como se merecen Estás de mente Daremos un golpe de realidad a Estados Unidos La CIA no puede mantenerlos seguros ante líderes como Saddam Hussein Ni su nueva y terrible arma ¿Un ataque falso? ¿No se van a tragar la mentira? Van a creerse cualquier cosa que confirme lo que ellos quieren creer Esa es la parte más fácil ¿Cómo sabes que no fue alguien más el que mató a tus padres? Pudieron haber sido los malditos de Pantheon Eras una niña En verdad puedes confiar en tus recuerdos Objetivos eliminados Si fue Pero estás segura Objetivos eliminados Sé que fue él No fue Adler Es quien fue Manon Los sueños están muy macabros ¿Estás confundida? No puedes huir de tu propio ser ¡Esto es lo que es! Entonces... ¡Mierda tu reino! ¡Carme acusar por sus aire! ¡Casarme! Partiremos justicia, Jay. ¿Sigues conmigo? ¡Sigues conmigo! ¡Te estás ablandando! ¡Aquí soy la única persona real! ¡Ni se te ocurra rendirte ahora, Karou! ¡No nos dejes! ¡No nos dejes! ¿Dónde la venció usted, mano? El tercer pedazo. El último fragmento. Cuéntame el plan de Pantheon, Karou. ¿A dónde enviaste el origen? Falta poco. El espejo está casi listo. No se puede deshacer lo que ya se hizo. Karou. No. ¿Estás bien? ¿Acaso no entiendes? No puedes vencer. Sí. Sí. Eres parte de mí. Estamos juntas en esto. Hasta el fin. ¡Todo! ¡Mershaw! ¡La perdemos! ¡Eso no es una opción! ¡Volvamos donde ellos! ¡Vamos defendiendo! ¡Otro grupo por la derecha! ¡Opeta! ¡Vienes aquí! ¡Lévalo! ¡Ay, ahí fue el hijo de puta! ¡No vamos a nuestro atento! ¡No vamos! de puta pero vamos a comenzar a pegarlos mantente firme ay mary cabezer esos maricas dieron pasar el bicho de ese hombre que huevos ¡Fuck! ¡Tiene otro helicóptero! ¡Están trayendo refuerzos! En cargo de esta. ¡Case! ¡Ven por las otras! ¡Hay que colocarlas! ¿Hay más, no hay más? ¡Ya los tenemos! ¡Más por el atenticado! ¡Derecha! ¡Case! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos arrastramos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Humo! ¡Hay que volver hacia la casa! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¡Capucha! ¿Qué fue eso? ¡FORMIDABLE! ¡LA IMPRESIONAS! ¡Nos cuidaremos cuando lleguen juntos! ¡Uy, dale, dale, dale! ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¡Listo! 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 ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Uy, quieto! ¡Gaze, tenemos que hacer algo con estos tipos! ¡Y, Lord! ¡Se subió el hibertrútee! ¡Nadie se dio cuenta! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Gaze, conmigo! ¡Objetivo arriba, balcón! ¡Uy, quiete, 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 quiete! ¡Son poderosos! ¡Son poderosos! ¡Pasí son poderosos! ¡Dispare! ¡Gracias! ¡No hay un granado! ¡Ya han despegado! ¡Granada fuera! ¡Gracias! 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 Otro, 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 otro 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 Otro, otro bijvoorbeeld Enforcé a ver Otro, 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 otro Otro, 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 otro ¡Gracias! ¡Haz estão! ¡No pueden llegar a carro! ¿Quién es un estupetero? ¡Vamos! ¡Tienes que llevar a Félix al puente! ¡No te levantes! ¡Hasta el puente! ¡Adelante! ¡Uy, marica! ¡Veis que hay mucha gente, güey! ¡No se, marica! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Mejor que nunca! ¡Si tú lo dices! ¡Voy a salir! ¡Espera! ¡No es seguro! ¡Se acabó la espera! ¡Dejen el puente! ¡Qué haces! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En el puente! ¡Conocando cargas! ¡Tirador arriba! ¡A la izquierda! ¡Dale fuego de cobertura, Kaze! ¡Toma! ¡Puta! ¡Puta! ¡Tocado! ¡Toy tocado! ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? No, no. Está muy bien. ¡Está bien, muñeco! Está bien, muñeco. ¡Está bien! ¡Mierda, muñeco! ¡Mierda, muñeco! ¡Mierda, muñeco! ¡Mierda! ¡Mierda! No, sos igual puto ¿Dónde sacan tanta tropa, mano? No. Cuídalo. Ella... Yo... pierdo el control. ¡Resiste! ¿Tienes que resistir solo un poco más? El espejo está intacto.